Cruce el río grande Nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de Gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras De piedras negras al paso Y de aguamprieta a chogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente Vi la inmensidad sin conocer, jamás fronteras Jugué sin descansar, jamás viví un amor Que para mí, fuera importante Correré, solo una flor Y lo mejor, de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay manera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, también amé Voy a seguir, hasta el final Amí, amí, amí Amí, amí, amí Amí, amí Amí, amí Amí, amí Amí, amí Amí, amí Amí Amí, amí Amí Amí, amí Amí, amí Amí, amí Amí, amí 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 Aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui Y que prometí ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi pasado A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, ay amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió Me confundió el llanto Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y lo perdí Crucé el río grande Nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra Pa' afuera Y fui a caer An hogares Entré por otra frontera Y que me avientan Pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por laredo Me distracé de gabacho Y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por México En Cali yo entré Y San Luis río colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y vivení al otro lado Conozco Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa De Matamoros, Aguares De piedras negras al paso Y de agua aprienta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Voy a seguir hasta el final A mi manera A mi manera Música Música Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui Y que aprometí ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar Ni qué decir Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final Hasta el final Hasta el final A mi manera Si Número Ni 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paz A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Con tu melena el viento Y tu mirar Y al ras de tu escote tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Estos celos me hacen daño, me enloquecen Te miré Me confundió Me confundió el llanto Me confundió el llanto que rodó Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza, pero no 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 Ya no hay amor No Hoy fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y lo perdí Me confundió Si te miré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.